Un gran aplauso al señor Román González que se echó al hombro de este hijueputa teatro para los rockeros otra vez. Gracias Román. Un aplauso por favor. A ver dónde andan. Bueno. Y ya vamos con una banda que ya lleva más de 12 años. Vamos a recibirla de la mejor manera. Les pido a quienes estén arriba que bajemos para que ellos se sientan más cálidos, que se sientan en casa. Y vamos a recibir con un aplauso bien grande desde Panamá. Night Walkers en Boulevard Aston Rock. A ver Medellín, ¿cómo estamos? Vamos con todo. Vamos a recibir la noche. ¡Suscríbete! 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 Just as any was changed, you're near the sky is alive There's the truth, nobody understands You never do whatever you do And it's all the same You're near the sky is alive There's the truth, nobody understands ¡A ver, Marilija! 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 ¡Gracias! ¡Va a verme allí, la mano arriba! ¡Ey! ¡Dos! ¡¿Cómo está Medellín?! ¡A ver Medellín! Por favor, los que quieran hacer un poquito de Mosh Pit, acérquense y vengan acá abajo. Los que quieren disfrutar ahí arriba, ¡perfecto! Pero los que quieren moverse un poco y tienen todavía un poco de energía, acérquense por favor. ¡Abajo, please! Este tema se llama Life Breaker, se encuentra disponible en nuestro disco Conviction. A ver, con todos, ¡vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Más gente, por favor! ¡Eso! ¡Eso es! 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 Following orders, fighting the captain's command Killing, reloading, pointing and shooting the prey Smashing your dreams, as they're supposed to be And everyone killing the slime, dark in the sky Now, now is the time, for you to fight for your life Dream that you will die, and then won't forget joy And fight, out of the way, I will decide my plan Look in my eyes, and tell me how it feels tonight Life making, out of the way, I will die Come on, come on, come on, come on Rise in the air guitar solo guitar solo guitar solo ¡Gracias por ver! 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 ¡Has buscado el perdón de fantasmas y cada vida perdida te alcanza y cada mismo lugar te cansa y al despertar tu vida te aplasta ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Están cansados? ¿Están cansados? Yo lo veo bien, yo lo veo bien, ¿verdad? Vamos a saltar con esta canción y a corear y a celebrar el metal de Latinoamérica, ¿sí o qué? ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso es! ¡Los palmas! ¡Va! ¡Va! ¡Dos! ¡Eso es, Medellín! ¡Eso es! Te has preguntado la razón por la cual los redimidos son soprimidos ¿Por qué motivo sucede? Aunque no lo esperes El futuro es de todos Y esto te conviene ¿Nas tú conservas? Erega la primera De aquellos que te vieron Sé Cuando solo mienten Alimentando el mal Va teniendo el círculo Inconscientemente Si tú crees en el destino Verás que no hay herida Desde este avistos Serás capaz de perdonar A los perdidos de esta ciudad Ya no suspirás Ese ojo No recuerdo que es tan mal Date el tiempo para seguir ¡Escápate la realidad! Música Toma la iniciativa Y llevar el mandato Pero el tiempo otorga Y la gente lo responde ¡Escápate, mi amigo! Hay mucho que hacer Pero el tiempo otorga y la gente lo responde ¡Escápate, mi amigo! No tengas miedo, no seas frío Se te ha llamado para copiar Y hacer un cambio de verdad Ya no suspirás más por el deseo Los recursos que es la paz Se hace el tiempo para asimilar Y es que amarte la realidad A ver, van a corear con nosotros ¡Quítase! ¡Espera allí! ¡Espera allí! ¡Espera allí! Es mi realidad Es tu realidad Es mi realidad Es tu realidad Es nuestra realidad Gracias El señor Vladimir Pardales A mi mano derecha A ver todos ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! La mano arriba ¡Ey! 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 ¡Vamos a cantar Pace Your Fears! Me lo van a aprender, vamos, es así. ¡Vamos a cantar Pace Your Fears! 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 ¡A ver todo el mundo! ¡Con la manda arriba! ¡Ey! 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 ¡Todos! ¡Ya casi nos vamos! ¡Dennos toda su fuerza! ¡Ey! 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 A ver con esta parte de la canción vamos a hacer un pequeño Mosch Beat ¡Pero quiero ver todas sus fuerzas todos que están ahí arriba! ¡Vamos la mano arriba! ¡No se cansen! ¡Ey! ¡Andy! ¡Eh! ¡A la señal de Blaymir! ¡Carlos Viejo! ¡Pero qué chimba! ¡A la señal de Blaymir! ¡A la señal de Blaymir! ¡A la señal de Blaymir! ¡Pero qué chimba! 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 I will spam what my blood I left behind I'll keep this heritage alive Don't bust it out until the end of days What will you do when I point out your fate? Are you gonna run? Or will you walk this way? Fear inside your brain Fighting the answers The right to start Remove restraint To take the guest as we're not Getting a little bit more You're not going to go to school To take the guest as we're not You're not going to deal with me What is it You're not going to burn I'm just going to make the guest Take a death You're not going to go to school I should be having a guest You're not going to go to school I'm not going to spend You're not going to be Your best Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video